Hola, bienvenidos. Soy Marisol González y estamos en un tallercito así cortito, va a ser un taller rápido, en el que vamos a hablar de los aceites esenciales de doTERRA y de los deportistas. Me parece que era de justicia hacer un pequeño taller para decirle a los deportistas, que tenemos aquí algunos presentes y bien trabajados, que doTERRA está ahí también para ayudaros. Hay personas que hacen deporte como profesión, hay quien lo hace como ocio, por distracción o como mi marido para desestresarse. Mi marido corre todos los días, se va una horita a correr, no lo hace de forma extrema, pero bueno, él se corre sus 10 kilómetros, viene a casa, se ducha, se arregla y él utiliza los aceites esenciales. Entonces, me pareció una oportunidad bonita. Le he invitado a hacer el taller, pero es muy vergonzoso y no ha dicho que no, que yo ya sabía lo que él utilizaba y que hablase de ello. Entonces, me parecía una oportunidad bonita hablar de ello para que quede aquí registrado y que cualquier persona que le guste el deporte y cuidarse de forma natural pueda acceder a ello. Entonces, como primera parte, os quería hablar de un aceite que sí que no puede faltar nunca, pero nunca, nunca, en lo que es el kit de un atleta. Y es este aceite que, bueno, se ha llamado BRID, se ha llamado de diferentes formas, pero ahora mismo se llama aquí en Europa AIR. Yo me quedo con esta parte de la derecha, respira. Para eso es este aceite, para respirar. Favorece la respiración durante la práctica del deporte y eso hace que tengas un aumento del rendimiento. Es una mezcla de aceites, no es un único aceite y tiene hoja de laurel, menta, eucalipto, melaleuca, limón y revinstara. ¿Qué pasa con este aceite? ¿Cómo lo utilizo? Sí, lo he comprado, lo tengo aquí, pero ¿y ahora? ¿Qué hago con él, no? Le tengo aquí y ¿qué hago? Bueno, pues fácil. Yo os digo cómo José lo utiliza, que es mi marido. Coge normalmente un poco de aceite de coco y se echa la palma de la mano y echa una única gota de AIR. Lo echa, lo mezcla un poco con el dedo y él se lo pone en la zona del bigote, ¿de acuerdo? Si sois con la piel muy sensible o si sois chicas que no tenéis la piel, esta zona de la piel la tenéis más sensible que los chicos, bueno, pues con cuidado la diluís más en aceite de coco. Él se la da por esta zona, frota y se la pone en la zona de la nuca y del pecho, ¿vale? Respira y sale a correr. Él dice que lo que nota es que le entra muchísimo aire en los pulmones y le va ayudando a tener mayor rendimiento. No se cansa tanto porque él además es alérgico y dice que al correr a veces, si va por una zona que hay olivos y están en flor y él tiene alergia a los olivos, nota que si no lleva AIR le cuesta respirar, por lo tanto el rendimiento es menor. Así que AIR no puede faltaros en el botiquín o en el kit del atleta. Además tiene un olor bastante agradable, él también se lo pone para dormir porque por la noche a veces tiene ronquidos, ¿no? Entonces él se lo pone, eso es para mí, beneficio mío, que no me molesta el ruido, pero lo podéis poner en el difusor por la noche que también va a ayudar a respirar. Pero centrándonos en los deportistas es para respirar cuando vais a correr o vais a hacer cualquier deporte. Deep Blue, bueno, compañero inseparable, Deep Blue es mágico y yo no me falta nunca en crema y no me falta nunca tampoco en aceite esencial. Lo tengo siempre a mano. Bueno, ¿cómo lo utiliza José? Bueno, es una mezcla de gautería, canfor, menta, tanaceto azul, manzanilla azul, helicristo y osmanto. ¿Y cómo lo utiliza? Para evitar lesiones. Hay mucha gente que, yo por ejemplo, que ahora no hago deporte, como os comentaba antes, si tengo alguna dolencia que, pues no sé, de repente parece que me ha dado un poco como de lumbago porque, pues eso, he seguido en algunas ocasiones en el confinamiento algunos ejercicios y como no los hago bien me ha dado un lumbago, un poco de ciática, entonces yo me lo aplico para quitar esas molestias. Pero los que sois deportistas esto se aplica antes, ¿vale? ¿Para qué? Para que no tener esas molestias por esas lesiones que se pueden producir. Deep Blue calienta y fortalece los músculos antes de hacer deporte, ¿vale? El niño de una amiga futbolista y él se lo aplica en los gemelos porque se le cargan mucho, entonces lo pone antes de un partido. Entonces si sois corredores, pues directamente en las piernas. Yo tengo un sobrino que es crack en el tenis, es delegado de aquí de Castilla-La Mancha y lleva unos equipos maravillosos. Él utiliza Deep Blue. ¿Cómo lo utiliza? Se lo puede poner en los brazos, ¿vale? Para cuando utilice la raqueta que no se dañe en la zona de los hombros antes de salir a un partido, ¿vale? Y también en las piernas porque también hace un ejercicio fuerte. Si tenéis una zona más débil, pues en la zona que tengáis más débil, si son riñones, si son muslos, utilizarlo antes de hacer el ejercicio después los estiramientos y después a correr. Bueno, no he comentado, perdón, que hay diferentes formatos. Tenemos lo que es la crema, lo que es el aceite, también hay un rolón ya que viene con aceite de coco que lo podéis aplicar también, pues en la zona que tengáis dolor o si no tenéis el aire que hablábamos antes, también lo podéis aplicar en la zona del bigote que os va a ayudar también a respirar. Entonces, es algo que podéis tener. Si vais a una carrera y no queréis llevar el Deep Blue grande, pues también podéis hacerlo y llevarlo en sobrecitos que también lo hay. Lo podéis llevar en la bolsa de deporte, pues lleváis un par de sobrecitos por si tenéis que regalarle uno a alguien y está muy bien. Y aquí tenéis el complejo de Deep Blue que lo que ayuda es a la musculatura, a las molestias que tenéis, a esos dolorcillos que produce pues alguna lesión o a que se han cargado los músculos. Entonces, es conveniente tomarlo, ingerirlo. Conozco gente que lo está haciendo y ha mejorado muchísimo a tema de huesos y de músculos. Muy aconsejable. ¿Qué nos ocurre con el pipermin? ¿Vale? Pues pipermin es un aceite, lo mismo, para respirar, como decíamos antes, pero aparte es un vaso dilatador y nos va a ayudar al momento de estar despejado y de tener concentración. Imaginad una persona que tiene en un momento, un deportista que en un momento tiene que conseguir una meta, que está en un campeonato y que tiene que llegar a esa meta y tiene que estar muy concentrado, ¿no? Un corredor, un tenista, el que sea, ¿no? Tiene que estar muy concentrado. ¿Qué utilizaría? Pues utilizaría pipermin. Un aceite que no puede faltar. Un momentito, por favor. Perdonad. Bueno, entonces, es un aceite de los que no puede faltar. ¿Cómo aplicaría este pipermin? Pondría lo mismo, una gota, no me pondría aceite de coco ni siquiera, una gota de pipermin, la palma y la mano y con el dedo lo aplicaría en las sienes, en la frente, rotaría la zona de la nuca, incluso en la parte alta de la cabeza. No mancha el pelo, no tenéis problema con ello y lo que voy a notar es que se despeja todo, se despeja la nariz porque respiráis bien, pero las venas se dilatan y la circulación es más fluida, con lo cual nos va a ayudar a estar concentrados. Además, un truquito, si tenéis menta piperita y tenéis naranja, podéis aplicar los dos en la zona de la frente, en sienes igual y os va a ayudar a estar concentrados, ¿vale? Va a despejar y vamos a estar enfocados en la meta, en lo que creemos, en el objetivo, ¿vale? Y es de alto rendimiento. Igual que la anterior, si no tenéis aire y, bueno, pues mejor utilizar para respirar pipermin que Deep Blue, pero lo podéis utilizar también. A ver, ¿qué pasa después de un deporte extremo? Vosotros que sois corredores y, pues, gente que hace un deporte máximo, ¿qué necesitamos? Como os decía, cuando llega mi marido a casa, daros esa ducha, que os relaje, que suelte esa tensión, ese agua que nos haga caer todo lo que nos sobra ya y que elimine esas toxinas, ¿no? Hemos eliminado a través del sudor, vamos a limpiarnos y ahora hay que cuidar esa musculatura, ¿no? Si nos queremos y damos un deporte a nuestro cuerpo para estar entrenados, para estar bien, necesitamos ahora cuidar el músculo, cuidar nuestra mente. ¿Cómo? Relajándonos. ¿Y cómo nos vamos a relajar con la banda? Es maravillosa. La banda no puede faltar. Si soy un deportista aficionado, como si soy profesional o hago un deporte extremo, lo que sea, la banda siempre conmigo, ¿vale? Tengo que soltar esa tensión. Bueno, hay gente que dice, corro por soltar adrenalina como mi marido, pues cuando llegas tus músculos que han estado en tensión también tienen que relajarse, ¿no? ¿Cómo utilizo la banda? En la ducha la podéis poner, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alejado de donde caiga el chorro del agua, podéis poner unas gotitas y cuando le deis al agua con el vapor va a empezar a subir el olor de la lavanda y ya ahí va a empezar el cerebro a relajar y a bajar revoluciones que bastantes habéis tenido mientras que hacéis el deporte. Si venís del gimnasio, habéis hecho pesas, cualquier cosa, lo mismo, todo deporte y todo, aunque no lo veamos, está funcionando el cuerpo entero, ¿no? Entonces esa lavanda va a intentar ya, va a intentar, no, nos va a ayudar a bajar esas revoluciones y hacernos sentir mejor. Cuando termino la ducha, cojo una crema, una crema neutra, en Doterra tenemos una maravillosa, sin olor y sin ningún color y nada, ningún aditivo químico ni sustancia sintética, añadimos lavanda, frotamos y vamos a darnos por todo nuestro cuerpo una crema con alguna gotita de lavanda. Si no tenemos ningún dolor porque hemos utilizado muy bien el Diblu y no hemos tenido ninguna lesión afortunadamente, no vamos a utilizar la crema Diblu después de correr, sino que vamos a utilizar lavanda para relajarnos. Hay gente que dice, bueno, sí, pero es que yo ahora quiero usar Diblu para también relajarme, ¿cómo lo puedo hacer? Muy bien, me ducho, me doy en las zonas específicas el Diblu y en otras zonas me puedo poner la lavanda. El difusor también es un buen aliado cuando ya hemos terminado de hacer deporte, poner el difusor en el sitio en el que vayamos a relajarnos, en el que vayamos a hacer pues un poco, yo que sé, hay gente que yo sé que después de correr, por ejemplo, cuando mi marido hace meditación, entonces un poquito en el difusor de lavanda para bajar revoluciones y que nos ayude a relajarnos, meditar, etc. La lavanda no nos puede faltar. ¿Qué tenemos detrás? Melaleuca. ¿Y qué tiene que ver la melaleuca con los deportistas? Mucho. ¿Por qué? Pues mira, lo primero que estamos utilizando zapatillas de deporte, nos sudan los pies, si salimos a correr parece que no estamos en contacto con nadie, pero ahora además si vamos al gimnasio tenemos que tener extremo cuidado. En las zapatillas de deporte muchas veces por el sudor se producen hongos y ese hongo produce mal olor. Si vamos a un gimnasio, en las duchas es probable que si no tenemos cuidado podamos coger algún hongo. Pues aquí entra la melaleuca. La melaleuca, el árbol de té, que ahora se llama tea tree, lo que hace es ayudarnos con ese tipo de bacterias, con las afecciones de la piel, tanto hongos como cualquier bacteria que nos produce esa molestia, esa irritación, esos cortes que a veces se producen o una dermatitis, melaleuca nos va a ayudar a sanarlo a través del aceite de coco fraccionado, una gotita de melaleuca, incluso una gotita de lavanda y lo frotamos, si lo tenemos entre los dedos de los pies, en la planta de los pies y de esta forma vamos a eliminar el olor de pies, ¿vale? Que ese hongo se vaya yendo que es lo que lo produce. Gente que le gusta también cuidar mucho su cuerpo y no quiere utilizar desodorantes sintéticos del mercado. Doterra tiene maravillosos desodorantes ahora, como el de Balance o el de Citrus Bliss, pero también lo podemos hacer a través de la melaleuca y de la lavanda. Una gota de aceite de coco, dos, tres, ponemos una gotita de melaleuca, una de lavanda, frotamos y aplicamos en las axilas. Perfecto, el olor es muy agradable porque huele a lavanda y nos va a desinfectar la zona de la melaleuca, va a retirar pues todo lo que puede haber de bacterias, de hongos, etcétera y va a evitar que tengamos un olor que nos resulte desagradable. ¿Qué pasa para corredores ahora en invierno? Bueno, pues los que tenéis pelo tenéis mucha suerte, pero los que no tienen pelo no tienen tanta suerte como mi chico. Él procura siempre en invierno, cuando llueve o hace frío, que sale a correr, se pone el gorro, pero a veces los oídos ha cogido frío, ha cogido un poco de infección en los oídos por el frío. Entonces él utiliza la melaleuca. Tiene un rolón que, bueno, no le tiene aquí, no es este, le lleva en su bolsa. Tiene un rolón y él lo que hace es, le pone aceite de coco con melaleuca y lo aplica alrededor de los oídos. Lo da por aquí, en la zona de la garganta y a veces se dan los dedos y lo aplica él con sus dedos por la oreja, nunca dentro del oído, por la oreja. Entonces le ayuda con el dolor de oídos y también el dolor de la garganta. Ahora además con las mascarillas, aunque cuando hacéis deporte no lleváis mascarilla porque estáis en el campo y normalmente casi ningún corredor la lleva, pero si tenéis que llevar mascarilla sabéis que es muy molesto. En la mascarilla podéis poner un poco de pipermin, pero en la piel podéis aplicarme la melaleuca y lavanda con aceite de coco con cuidado, bien diluido, para que no salga ninguna irritación en la piel. Hasta ahora espero que vayáis bien. ¿Cómo va todo? ¿Interesante? Bueno, genial, me alegro. Pues continuamos. Tenemos por aquí un aliado increíble, el aceite de hongar. Hongar es un aceite que no puede faltar a ninguna casa, pero tampoco a los deportistas. ¿Por qué? Porque va a tener una función inmunológica importante, nos va a subir pues todo lo que son las defensas y va a ayudar que nuestro cuerpo esté bien. Además de los diferentes nutrientes que podéis encontrar en Endoterra, pues hongar es una mezcla de aceites esenciales, que es naranja silvestre, clavo, eucalipto, romero y canela, que nos va a ayudar con el sistema inmune. Va a hacer que estemos a tope y así tenemos que seguir entrenando sin ningún problema de quedarnos en casa por ningún virus. Va a ayudar la función cardiovascular, importantísimo. Si somos deportistas el corazón hay que cuidarlo y mucho, por favor. Y a partir de los 40 y si somos hombres, más. Hay que cuidar nuestro corazón, revisiones médicas y por favor no vamos a forzar más de lo que debemos. Hasta donde podemos y mañana podría un poquito más. Pero hongar nos va a ayudar pues eso, en la función cardiovascular. Es un antioxidante natural excelente, ¿vale? Va a ayudar a nuestro cuerpo por dentro y además nos va a ayudar como energizante y edificante. Ayer lo comentaba con mi hija y me decía, pero mamá, si los deportistas no necesitan energía, si es que son pura energía siempre. Bueno, pues a veces estamos un poquito más debajo y ahora que estamos confinados y no podemos hacer el deporte como nos gustaría, pues por ejemplo yo no puedo ir a nadar y a mí me gusta nadar, pero yo no puedo ir a una piscina climatizada. Bueno, pues hay muchos deportistas que no pueden ir a un gimnasio porque lo tienen cerrado o porque deciden no ir en este momento, etcétera. Entonces, parece que nos da el bajoncillo, ¿no? Bueno, pues voy a hacer deporte en otro sitio, en casa, en la calle, donde pueda y este aceite me va a ayudar a energizar, a tener ese estado de ánimo positivo para poderlo hacer, ¿no? Tiene beneficios limpiadores y purificantes. Entonces, si tengo que utilizar en el gimnasio alguna herramienta, alguna máquina que yo sé que está desinfectada porque los gimnasios tienen extremo cuidado porque es un negocio y nos cuidan mucho, pero aparte yo puedo llevar un spray, ¿vale? De agua destilada con un poquito de aceite de coco y unas gotas de hongar. Y con eso lo que hago es poder pulverizar en la zona que voy a utilizar la herramienta o la máquina que voy a utilizar, le doy con un trapito y listo, está todo listo para empezar a usar por mí. Y también, bueno, pues como enjuague bucal nos puede venir bastante bien, es, bueno, pues antes de correr o después de correr, que me he quitado correr, siempre digo correr, que hay más deportes, perdonadme, pero parece que como tengo aquí en casa el corredor, después de hacer cualquier deporte, además si he tenido mascarilla, ¿vale? Pues lo que hago es enjuagarme con un poco de agua y una gotita de hongar, enjuago la boca y lo que sí es desinfectando todas esas bacterias, porque llevamos muchas horas las mascarillas también en el día a día y estamos evitando que entre de fuera para adentro, que nosotros también nuestro aliento, nuestra boca va eliminando también cosas un poquito desagradables que producen un poco de mal olor dentro de la mascarilla, pues vamos a limpiar y desinfectar nuestra boca. Y bueno, también si tenéis aptas y tenéis algo así. Bueno, aquí os hablo de que Doterra tiene un kit de las letas que a mí me encanta, me parece que es súper bonito y que viene súper bien preparado. Están los cinco aceites de los que hemos hablado, viene también la crema de Diblu y viene en una bolsa estupenda para poderla llevar, muy deportiva y que me parece chulísima. Hay dos precios para Doterra, ya lo sabéis, los que no sois socios tenéis un precio de 122,33 en este kit. Pero los que sí sois socios o os queréis hacer socios hoy, tenéis un gran descuento porque tenéis este kit a 92,50. Hacerse socio, inscribirse en Doterra, facilísimo, 25 euros al año, vamos, que ni nada, dos euros al mes, merece la pena. ¿Y qué os ofrece eso? La posibilidad de tener el 25% de descuento en todo lo que compréis. Como veis, esta es la diferencia. Si no sois socios, ah, si sois socios, merece la pena y mucho. Además, si sois socios podéis adquirir puntos con vuestras compras y, por ejemplo, yo que soy socia, si quiero este kit para mi chico, lo que hago es que voy a canjear puntos que ya tengo acumulados por 71,50 y me saldrá gratis. Tengo 71,50 puntos, me voy a mi carrito, compro el kit de atleta, le doy canjear por puntos 71,50 gratis y tengo el kit para mi chico de regalo de navidad sin que me cueste dinero. Excelente, ¿no? Bueno, pues también tenemos aquí durante el mes de noviembre, o sea, hoy y mañana no hay más para todas las nuevas inscripciones, un kit bastante bueno porque además tiene un regalo especial. Este es un kit de Aromatouch que vienen los 8 frasquitos principales. Hemos hablado de 5. Aquí, además de los que hemos hablado, viene la naranja silvestre, ¿vale? Que os he dicho antes que viene muy bien para mezclarla con la menta piperita para estar despejado, para estar concentrado y cumplir objetivos o metas. Entonces, es un aceite que está muy bien, es un cítrico que siempre va a energizar y que nos va a ayudar también internamente con un antioxidante, igual que hongar. Entonces, viene este y también nos viene Balance, que no le veo por aquí, le tengo, me lo he usado antes antes de empezar, a mí no me falta Balance. Balance es una mezcla de aceites que nos ayuda también a relajar, a bajar la tensión. Entonces, este aceite a mí me gusta usarlo pues, por ejemplo, si hago deporte, lo hago después, me lo pongo después para bajar junto a la lavanda. Pero, si lo que voy a hacer es una meditación, lo hago antes. Meditación no es deporte, lo sé, pero lo puedo utilizar para un momento de concentración, ¿vale? Si voy a hacer, por ejemplo, tenemos un campeonato y nos está produciendo un poco de estrés, tengo adrenalina de sobra, ¿no? Pues me voy a poner un poco de Balance porque no me va a bajar el rendimiento, sino que va a equilibrar mis emociones, nivel emocional, ¿de acuerdo? Balance trabaja a nivel emocional. Entonces, lo que va a hacer es, me va a centrar y me va a ayudar a calmarme para que pueda centrarme en mi deporte, en mi campeonato, en mi meta, en mi carrera, ¿de acuerdo? En mi práctica de tenis, en mi, en lo que sea. Luego se me enfadará alguno porque no he dicho ciclismo, en el ciclismo también. Entonces, alcanzar metas, me va a ayudar a relajarme. Y hay un aceite que me parece interesantísimo, que también viene en este kit, que es el Aromatouch. Aromatouch es relajante muscular. Me parece que tiene un aroma increíble y junto con la lavanda los podemos usar para relajar la musculatura. Antes decía, os dais una ducha, os relajáis con la lavanda, pues añadimos Aromatouch. Y si tengo molestias o pesadez porque el ejercicio ha sido pesado, lo aplico y me va a ayudar a relajar. Muy buenos aceites, muy buen kit. Y como no podía ser de otra forma, este mes, ¿vale? Gracias a Clelia, que la tenemos aquí, que está con el Club de Diamantes entre hoy y mañana. Todas las personas que adquieran este kit y que se inscriban como socios van a tener de regalo un aceite maravilloso que es el Pastense. Es un aceite, una mezcla increíble para cuando tengamos molestias en la cabeza, dolor de cabeza, cefaleas, etcétera, nos ayuda con ello. Y también cuando tenemos esta zona de aquí muy tensa, ¿vale? Estamos engarrotados, nos va a ayudar a descensar. Creo que es un kit muy bueno porque viene con el aceite de coco, además. Entonces, vienen los 8 aceites que podéis utilizar igual que hemos ido explicando, más los que hemos dicho ahora. El aceite de coco y pagando la inscripción de 25 euros, ¿vale? Nos sale por 109. Si no soy socio, son 145,33. Mirad la diferencia, merece la pena, ¿verdad? Si soy socio, 109. Si ya soy socio y lo quiero sacar, los puntos serían estos. Así que, muy buen kit. Y aquí tengo el kit estrella y súper recomendable. Viene exactamente igual con lo que hemos hablado, todo el kit de atleta para deportistas. Viene con el aceite de coco también y además trae un maravilloso difusor. Ese difusor de lo que os hablaba luego para después de hacer el deporte ponerlo en casa y relajaros, ¿vale? Entonces, este difusor es prácticamente de regalo. Viene con vuestro libro, en cualquiera de las 3 opciones que os hagáis socio, va a venir con vuestro libro explicatorio y os aconsejaría coger este kit. ¿Por qué? Aquí os están regalando la inscripción. Ya no pagáis los 25 euros, ¿vale? No pagamos los 25 euros y el precio, si no sois socio, sería de 216 euros. Pero este kit tiene este precio este mes de 162. Merece la pena. Y tenéis de regalo también, como os he dicho antes, el Pastens, esta mezcla que es maravillosa. O sea, que de esta forma tendríais 8 aceites. El aceite de coco fraccionado de doTERRA para poder diluir los anteriores, para dar masajes y relajaros. El difusor, el libro, la inscripción y el Pastense por 162 euros. Creo que merece la pena muchísimo. Hay un montón de opciones que podéis utilizar, pero esta es una de las buenas. También podéis haceros socios y coger cualquier aceite que os guste. Me quiero hacer socio, Marisol, y quiero coger el Deep Blue. Perfecto. Me quiero hacer socio y quiero coger Aromatachi y la banda. Perfecto. Solamente me tenéis que hablar, me tenéis que decir qué es lo que necesitáis. Hablamos en privado y os aconsejo para todo lo que vosotros necesitéis. Así que no sé si tenéis alguna preguntita, si me queréis decir algo. ¿Todo entendido? ¿Todo perfecto? ¡Qué gusto da! Pues nada, simplemente... Es imposible, Marisol, así que muchísimas gracias. Y yo mi experiencia, si quieres que lo comparta, utilizo mucho el air en el pecho. Cuando hago ejercicios de cardio, yo soy muy de bailar también, o de hacer zumba, o de correr. Bueno, últimamente no mucho, pero también cuando salgo a correr me lo aplico en el pecho y noto esa respiración y duro muchísimo más, sin llegar a asfixiarme, ¿no? Y luego, bueno, pues los masajes relajantes con Deep Blue, con Aromatachi, la crema. Todo el mundo en Estados Unidos que hace deporte va con su crema de Deep Blue por los maratones y realmente te cambia, ¿no? La calidad de ese entrenamiento. Así que yo animo a todos los que no lo habéis probado todavía. Sé que Juanfra va a probar unas cositas. Seba está en ello también. Si queréis aportar algo o preguntar cualquier cosa, pues aquí estamos. Nada, precisamente nosotros, tanto Sebas como yo, ya voy a hablar por los dos. El otro día estuvimos haciendo un entrenamiento y compartimos el air y la verdad que a la gente le impactó mucho, ¿no? Esa facilidad de respiración que tenía y esa resistencia, ¿no? Así que nosotros por ahora lo que hemos utilizado ha sido el air nada más y ha funcionado muy bien. Yo de hecho ya lo utilizo en cada entrenamiento porque ya me lo tomo como algo que tengo que hacer cotidiano, ¿no? Y la verdad que se nota esa respiración y ese rendimiento. Genial. Qué bien, Juanfra. Muchas gracias por compartirlo. La experiencia de Sebas y tuya. Me alegro muchísimo. Yo ya os digo que, bueno, mi chico es que es muy vergonzoso, pero lo mismo. Él viene siempre encantado con air. Dice que le ayuda muchísimo y el Deep Blue no le falta. O sea, el Deep Blue va de un lado a otro y Pipermin que lo lleva en la bolsa. O sea, es que a él le gusta mucho utilizarla. Así que gracias, gracias por estar. Ojalá que se animen muchos deportistas a utilizar estos productos. Lo más importante de Doterra es que son naturales, que vamos a quitar sintéticos, que claro que hay muchas cremas en el mercado y hay infinidad de cremas que nos pueden ayudar, claro que sí, pero son sintéticas. Y si te gusta cuidar tu cuerpo y eres un deportista, pues cuídalo de verdad y utiliza productos naturales 100% como lo de Doterra. Y mira, hay algo muy gracioso que me ha parecido muy curioso últimamente en los anuncios de televisión que hay una crema de toda la vida, no me acuerdo el nombre, una crema para el dolor y era una crema y ya está, ¿no? Y ahora de repente, curiosamente, han empezado a ponerle con, romero con, tomillo con, casualidad, ¿no? Que utilicen hierbas como nosotros. Por algo será. Así que nada más, no os quiero entretener mucho más. Gracias por asistir y hasta la próxima. Un besazo y que paséis buen día. Hasta luego.